La calle es libre, estamos protestando La calle es libre, yo soy de la calle es libre, pero que es una entrada No hay otra forma de que nos hagan caso más que esta Es una obstrucción No, pues se va a dar la vuelta por allá Tienen muchas entradas Están entrando por allá Con nosotros si se ponen al brinco y con los revendedores no Pues porque están con los... Y lo que está diciendo el policía es eso Si usted lo señala a él, me lo llevo junto con él para que usted lo señale allá Es una amenaza... ¿Sabe qué señor? ¿Sabe qué vamos a hacer? Simplemente no comprarle ni a los revendedores Ya, eso es lo que vamos a hacer ¿No es que no es que va a haber otro policía? No, no, no hay nada seguro No nos dirían eso No va a haber Y aunque hubiera... Nosotros venimos por boletos para el jueves 27 ¿Sabe qué hacer nada más? Hay que venir el día del concierto para que vean Y poner cartelón Pero bloquear entradas por lo menos No, ya no Bloquear entradas Pero... No, nada Aquí la única solución Y ya no tiene